En la próxima reunión, procedemos a una audiencia, una audiencia en la cual nosotros los alcaldes y los presidentes regionales y los empresarios podremos expresar para pedir solamente un tema por respecto a lo posible, digo, acá tenemos a nuestro presidente regional que se suma y la sociedad civil, segundo nuestro representante del gobierno regional. Que viva la paz en todo caso, alcalde, que viva la paz, que viva la paz. Ya, vamos, que viva la paz. Uno, tres, va, que viva la paz. Que viva la paz, que viva la paz, que viva la paz. Eso. Estamos más unidos que nunca. Esperamos que se tome conciencia de lo que se está hoy día haciendo la demostración, que esto sean imágenes que a nivel nacional queden en la retina de todos los ciudadanos. Civil, y sobre todo están también ustedes más unidos que nunca. Creo que acá los inversionistas deben invertir en el ICA. Sabemos que en el ICA hay mucha tranquilidad, mucha paz, y si hay cualquier violencia, todos estaremos acá. De frente para luchar contra la convocatoria. Cubrió la expectativa, alcalde, cubrió la expectativa la convocatoria. Cubrió la expectativa. No, acá lo que el pueblo quiere es unión. Y lo que nosotros hacemos con las autoridades es simplemente unirlos. Hacemos la iniciativa para que el pueblo esté unido. De la marcha, ahora, luego, ¿qué sigue? Nos vamos a reunir todas las autoridades para pedir una audiencia. Sé que el tiempo del presidente está muy ocupado, pero vamos a pedir un tiempo muy especial para ir. Pedir para que nos apoye a la región Dica para ver los temas de la región. Hay que hacer una programación de actividades que creo que todavía comienza. Yo estoy muy contento. Marchando por la parte de los organizados. Sí, efectivamente. ¿Era necesario, alcalde, esta marcha? Pero, por supuesto, tenemos la oportunidad que en la presión de la izquierda. No podemos arrodearnos frente a un grupo de delincuentes que quieren meter droga a la juventud, que quieren meter droga a la juventud, que quieren meter droga a la juventud, y ganarnos solamente de intereses personales. Aquí el alcalde tiene que mirar de frente y agujarnos. Y, naturalmente, también que sí, no vamos a permitir necesidad de droga. Eso es un pior. Mucho más, mucho más. Nelson, yo bajo la paz. Sí, estamos contra la violencia. Esto es nuestra presencia. Eso es lo que significa estar con la presencia. Y queremos vivir en una ciudad en paz, con seguridad. Era necesario, era necesario. Es muy necesario que el pueblo ya se ponga de pie para hacer presente que estamos contra la violencia y exigir nuevas legislaciones o modificaciones de legislaciones, las mismas que son muy flexibles, a favor de los delincuentes. Yo, Félix Cabrera, también participando de la marcha por la paz. Así, efectivamente, participando por la presión, por el bien de los pueblos de la región de Ica, los trabajadores de Ica, los trabajadores de Ica, los trabajadores de Ica, los trabajadores de Ica. Y, por eso, teniendo en cuenta que también las obras existen un enfrentamiento. Es necesario la paz, la seguridad ciudadana, para todos los trabajadores y el pueblo de Ica, en general. Se requiere la paz. ¿No es que estaban generando protagonismo? Yo vengo siempre, siempre mi presencia, la cambia, la imagen, manifestando que es protagonismo. Y, desgraciadamente, no tengo intereses políticos. Solamente el pueblo de Ica, así que luchado para la revolución. También lucho por la seguridad ciudadana, para toda la región. ¿Tranquilidad para el desarrollo y el reconocimiento de sus familias? Lamentablemente, porque hay ciertas autoridades que no han tomado como un tinte político cuando esto no tiene tinte político. Simple y claramente estamos acudiendo a un llamado de la población, que es vivir en paz, en tranquilidad y, sobre todo, pues, en paz. No sé qué era, pero, Blanco. Si se han armado, no han hecho todo, 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 no han hecho todo. Definitivamente, la marcha ya había sido organizada con antelación, según el gobierno de Ica y yo, con el local de Ica, que es el regional de Ica. La paz es para toda la región. Con mucha antelación, se ha hecho una simulación de las partidas de Ica, por lo tanto, yo defino que tendría que apuntarle en todo caso a Ica si no le han ayudado a Ica Jara la invitación. Pero es lamentable que el local provincial, su regidor, el gobernador, José, el presidente de Ica, es una forma tan importante, en donde la población está manifestando la necesidad de vivir en paz y tranquilidad, y en donde la Policía Nacional del Perú necesitamos nosotros acudir a Ica para que haya mayores efectivos y, sobre todo, mayores restructuras, para que eso tenga una mejor manera. ¿Se va a lograr con este objetivo? ¿Se va a lograr? Señala que van a elevar un memorial. No tiene cargo, solamente quiero. En la lucha, en el gobierno, en el país, en la región, para todos los mejores pueblos. El presidente regional, por ejemplo, no ha estado presente. En Madrid, paseándose. Y la ministra de la Jardomía. Qué raro también que no esté. Pero era necesario que todos estén involucrados. Claro, porque es una cosa abierta a todos, aquí en la política, que estamos luchando en contra de la violencia, por lo de la paz, en contra del Moabade, que es un organismo fachado de Centro Dominoso. ¿Crees que ahora el gobierno central va a tomar la expectativa de una entrada? Ojalá, ojalá, aunque no pasan de torpes Mayor número de efectivos de la policía se requiere Eso fue, ni siquiera representante de la policía Al futuro de nuestros hijos, que la única forma es solidarizándonos, uniéndonos Agradezco a la policía que ha tenido el honor de que el día de hoy esta marcha sea de contra pacífica Agradezco a todos, y también quiero saludarlos Quiero saludar al alcalde de Pisco, que se encuentra acá presente Jesús, por favor, a todas las autoridades También quiero saludarlos A ver, agradezco sobre todo, quien los saluda es humildemente El signo comandante del ejército, Gerardo Reca Tataje Jesús, muchísimas gracias por venir La región es una sola, Pisco, Chincha, Nazca y Palpa Hacemos la fortaleza, y nuestra policía nacional Rosario Yauca, ¿cómo estás? Gerardo Reca, que maluda Muchísimas gracias, Dios los bendiga Cañita, ¿cómo estás? Esperé tu llamada, nunca me llamaste para ir a su nieto Gracias, Dios te bendiga Muchísimas gracias Así es, gracias, Dios te bendiga Javier, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Muchísimas gracias, Dios te bendiga Gracias por invitarme Gracias por invitarme Javier me engañó Ha habido un mal entendimiento No hay teléfono que llegue a la esquina Y los señores, tengo que reconocer que cuando ellos tienen que cumplir Bueno, es la unión de todas las personas Si luchemos por la cantidad Y la cantidad de nuestros pueblos El desarrollo Para que no haya No sé justamente las trabas No hay tantos problemas Al pueblo de Ica Por esta participación masiva Multimundinaria Que no hace más que Hacer que las autoridades tengan la confianza Y poder trabajar En favor de los proyectos ¿La población de Paracas ha venido? Sí, Paracas tiene mucho interés En el tema de paz Como lo tiene todo el Perú Que nosotros creemos bien que un pueblo que esté en paz Siempre va a tener un desarrollo más inmediato Un progreso Y es por eso que estamos presentes aquí